Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Aarón posiblemente podría significar arca, pero también maestro o excelso. Fue el hermano mayor de Moisés y Miriam. Aarón actuó de intérprete de Moisés ante el faraón de Egipto y fue el primer sumo sacerdote consagrado, considerado en Israel como antecesor de todos los sacerdotes legítimos. Su vida y obra se narra en el libro del Éxodo y se extiende hasta el libro de Deuteronomio, según el cual Aarón era hijo de Anran y Jocabé, del linaje levítico de Coad. Aarón nació en Egipto tres años antes que su hermano Moisés y tomó por esposa a Elizabeth, con la que tuvo cuatro hijos, Nadá, Abiú, Eleazar e Itamar. Sus dos primeros hijos, Nadá y Abiú, fallecieron ante el altar de Dios Yahvé, como se menciona en la Biblia, de la siguiente manera. Pero Nadá y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante Dios un fuego que no tenía por qué ofrecer, pues él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia de Dios un fuego que los consumió y murieron ante él. Aarón, junto a Moisés, condujo a los israelitas fuera de Egipto y le servía a Moisés de traductor y portador ante el faraón y el pueblo hebreo, ya que Aarón se expresaba y hablaba muy bien, y también por el problema de tartamudez que tenía su hermano Moisés para hablar. Aarón también intervino en la producción de las plagas con que Dios quebrantó la resistencia del faraón para que dejara libre a su pueblo, lo cual hizo exclamar a los sabios egipcios, el dedo de Dios está aquí. Pues en el libro del Éxodo describe cómo Moisés y su hermano Aarón, en distintas audiencias concedidas por el faraón, le informaron que Dios les castigaría de manera sucesiva con diez grandes males que caerían sobre Egipto, si éste no accedía a las pretensiones de Dios y Abed. De acuerdo al relato, Egipto enfrentó los diez males presagiados, siendo el último el que permitió a los hebreos abandonar la nación. Estas plagas que le vinieron a los egipcios fueron ocasionadas por la vara de Aarón, ya que fue la vara de Aarón la que Dios escogió para sus designios. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras, y fue la que Dios escogió. Un mes después de la salida de Egipto, en el desierto de Sin, Aarón tuvo que escuchar, junto con su hermano, las murmuraciones del pueblo, al que apaciguaron con la promesa del maná y de las codornices, viendo a Aarón reforzara su autoridad, mientras hablaba a la turba con la aparición de la gloria de Yahvé en forma de nube. Y por orden de Moisés, Aarón conservó una urna llena del maná que colocó juntamente con las tablas de la ley en el arca. Aarón también tuvo el raro privilegio de subir con Moisés al monte Sinaí, acompañado de sus hijos Nadá y Abiú, y de los 70 ancianos de Israel, y de ver a Dios sin perder la vida, recibiendo el encargo, juntamente con Ur, de resolver las dificultades que se pudiesen presentar durante la ausencia del dirigente de Israel, que había de prolongarse durante 40 días y 40 noches. Aarón cedió ante las presiones del pueblo, temeroso de que Moisés no regresara, e hizo fabricar un becerro de oro que marchase al frente de la caravana. Pero habiéndose desprendido todos de las joyas, Aarón las hizo fundir, en un simulacro muy semejante a los que habían conocido en Egipto. Y el pueblo gritaba ante él, He aquí tu Dios, que te sacó de Egipto. Mientras se prepararon los enseres necesarios para un holocausto y sacrificio a la mañana siguiente. Pero los cantos y las danzas fueron interrumpidos por la llegada imprevista de Moisés, que, montado en cólera, redujo el ídolo a cenizas y las arrojó al agua que bebieron los culpables. Moisés reprochó la conducta de su hermano Aarón por haber llevado al pueblo a semejante ocasión de pecado y hubiese parecido el mismo víctima de la venganza de los sacerdotes, que pasaron a espada a unos 3.000 hombres, de no haber intervenido el mismo Moisés en su favor. Las palabras que dio a Aarón como excusa de semejante proceder indican que obró por coacción del pueblo, enseguecido en su rebeldía. A pesar de todo, el relato de la promoción de Aarón y de sus hijos al sacerdocio da una idea de la importancia que el culto de Yahvé tenía en la ley de Moisés. Se describen sus vestiduras con todo detalle y el ceremonial de su toma de posesión, que culminó con la bendición de Aarón al pueblo y la manifestación de la gloria de Yahvé. Pero una falta de confianza en la palabra de Dios, en Cádiz atrajo sobre Aarón y Moisés el castigo de no entrar en la tierra prometida. Aarón murió a la edad de 123 años en el monte Or, como se menciona en Números. Toda la comunidad israelita partió de Cádiz y llegó al monte Or, cerca de la frontera de Edón. Allí Dios les dijo a Moisés y Aarón, Pronto Aarón partirá de este mundo, de modo que no entrará en la tierra que les he dado a los israelitas, porque ustedes dos no obedecieron la orden que les di en la fuente de Meribab. Así que lleva a Aarón y a su hijo al monte Or. Allí le quitarás a Aarón sus vestiduras sacerdotales y se las pondrás a su hijo Eleazar, pues allí Aarón se reunirá con sus antepasados. Moisés llevó a cabo lo que Dios le ordenó. A la vista de todo el pueblo, los tres subieron al monte Or. Moisés le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar. Allí, en la cumbre del monte, murió Aarón. Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte, y cuando el pueblo se enteró de que Aarón había muerto, lo lloró treinta días. Lugar donde además entregó al sumo sacerdocio a su hijo Eleazar y confirmó el sacerdocio aarónico de Itamar. Después de la muerte de Aarón, sus hijos mayores, Nadá y Abiú, habían muerto abrazados por el fuego divino, luego de haber transgredido las estrictas leyes del sacerdocio. La casa sacerdotal se designa con el nombre de casa de Aarón. Su carácter careció de la firmeza y de la dote de dirigente de su hermano Moisés, habiendo pecado juntamente con el pueblo, aunque supo humillarse y reconocer su falta. Dios usa a quienes, habiendo pecado, se arrepienten y reconocen sus errores. Su vara se guardó en el arca. Su sacerdocio es una sombra del sacerdocio de Cristo, que no termina, es eterno y perfecto. A pesar de sus flaquezas, Aarón fue un tipo de Cristo por haber sido llamado por Dios y ungido, por haber llevado sobre su pecho los nombres de las doce tribus y por ser el intercesor del pueblo entrando en el santuario con la sangre expiatoria en el día de la expiación. Gracias por ver el video.